Ahora vamos a poner... A ver si, a ver si esto ponemos... Todo el universo se mueve, nosotros nos movemos. Yo quería hacer algo ligero. Yo quería hacer una escultura fundamentalmente ligera y que además fuera capaz de funcionar con la energía del viento, con la energía del aire, y que estuviera en lugares como en el que estamos ahora, con la playa, con las nubes, con el mar, y que fuera en grávida. Un poco como para reflexionar sobre el hecho de que nosotros también estamos volando en una especie de gran nave espacial que llamamos Tierra. Físicamente es evidente que están construidas con materiales muy ligeros, pero fundamentalmente sus características emocionales parten de una geometría muy mediterránea, muy platónica. Esto es un cubo el que estamos ahora intentando cuando venga el viento que huele y forma parte de la idea del cubo, que precisamente significa para Platón la tierra, lo imperecedero, lo estable, la gravedad. Y entonces yo he querido que esa gravedad se convierta en ligereza. En el año 75-76 en Estados Unidos, en el MIT, yo participé en un evento que se llamó Sky Art Conference, entonces yo hice estas primeras cometas allá, y luego continué aquí en Valencia. En el año 78 estuve en Venecia, en la Vinal de Venecia, representando a España con las cometas, que las acabo a volar sobre la Vinal y sobre Venecia todos los días. ¿Cuánto tiempo hace que no vuelas una cometa? 45 años. ¿Y qué sientes hoy en este momento? Es una vuelta, una revisión de lo que hacíamos en aquellos años 70. que no se muestra la zona. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!